Las correcciones de los últimos meses no deterioran lo más mínimo la tendencia alcista de medio y de largo plazo. De hecho, ya sabemos por experiencia que a toda gran subida, acción, más tarde o más temprano le sigue su fase de ajuste o consolidación de niveles, fase de reacción. Dicho esto, y dentro de la impecable tendencia alcista de medio y de largo plazo, todo apunta a que los títulos de la mayor compañía en nuestro país por capitalización bursátil pongan a prueba la zona de soporte ante resistencia que presenta en los máximos del pasado ejercicio en los aproximadamente 32,80 euros. Además, este soporte coincide prácticamente con la media móvil de 200 sesiones, que por definición acostumbra a funcionar en muchas ocasiones como soporte.